Estás entrando al territorio de Josuani Escucha lo que tenemos para ti Catalina, baja despacio a la esquina Métele más adrenalina Tienela con él, sube el estrés Cata, cata, que lo que es Que la mueve como tú Mueve esa chapa, chapa, chapa Mami, tú tienes la actitud Mueve esa chapa, 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 chapa Catalina, no sé qué voy a hacer con estas ganas Catalina, dale pónmelo aquí y no seas mala Catalina, qué rico debe ser tenerte en mi cama Catalina, dale pónmelo aquí y no seas mala Baja pa' acá, es que tú tienes la receta Bájale dos y una zeta Le gusta luz y se mata cuando la restan Me tiene dando vuelta en la ruleta Le gusta el freseo, anda en el peliculeo Los estados se los veo La moviativa siempre coqueta Es la que manda en la discoteca Ay, Catalina, así como camina a cocina Yo me como toda esa comida Ay, Catalina, el gin con los tacones combina Por eso es que tú me fascinas Ay, Catalina, así como camina a cocina Yo me como toda esa comida Ay, Catalina, el gin con los tacones combina Por eso es que tú me fascinas En sección de mezcla Si hay ramo, si hay guaro, si hay fría, si hay choriza Y baile, si hay fiesta, todo el mundo está happy Arrebatado, arrebatado, arrebatado Arrebatado, arrebatado, arrebatado Baila los tin guaro con cinco tragos guaro Los patrones cuando beben, beben caro Pa' las mujeres de tapa champañado, fulgones de moe Que vamos a practicar pa' sin bebé Después de bebé, 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 bebé Te voy a poner a chupar Me gusta la colombiana pa' matar Aleteo con el tra, me tiro el culo pa' atrás Tómelo un dembow pa' que todas las chapas vuelen ratatá Ay, que vuelen ratatá Ay, que vuelen ratatá Si se juntan los latinos son un crack Ay, que vuelen ratatá Ay, que vuelen ratatá Si se juntan los latinos son un crack Yo le dije que no vengo Y ella me dijo que sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí Yo le dije que no vengo Y ella me dijo que sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí Aquí está Aquí está El, 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 el El espectáculo diferente y creativo El espectáculo diferente y creativo Un, el, 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 el Un estilo único Entre los demás Entre los demás O suerte Display Si una vez dure no volví a enamorarme Hoy me retrato de mi decisión Si una vez diga en mi corazón Más me abriré Me doy cuenta que no cuando en mi corazón Tú me produces La sensación Que me conduce A llegar al pie de tu ventana Vení a asomarte Que aquí te espero, quiero verte de nuevo De algo que siento y seguro Es que mi corazón es tuyo Asómate a la ventana ¡Oh! 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 Pecho Alfredo Volviendo Ed Volviendo viendo El Are you ready, Hey hey mama hey mama Está peluca esta peluca Ay mama has PRODED Está peluca esta peluca esta peluca Vela ve 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 Ella es ella es quien la ve quien la ve bailando asi Bailando champeta esta peluca Ay ve la ve Weil Ella es ella es quien la ve Que la ve bailando así, bailando chapeta, cargareteará Quien la viera la compra y quien no la conoce se la quiere llevar Si la viera por un juego no me como este cuento, yo la ve al garetear ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y la viera produce Que la ve, que la ve, ella es, ella es, que la ve, que la ve Bailando así, bailando chapeta, cargareteará Y me la ve, que la ve, ella es, ella es, que la ve, que la ve Bailando así, bailando chapeta, cargareteará Memes B Memes B Tu página mi que queda Producciones Producciones Cheo Fine Producciones Candy Mar El Combo El Combo Odioso El Rincón Musical de Tico El Rincón Musical de Tico Ah, ah, chaua, chaua El Provinente Se prendió la fiesta, esta noche va bebé Prega en la maicena, porque voy a dar cerrucho Cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho Cerrucho, 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 cer Ay mamá, yo soy su capintero Ay mamá, ay mamá, esta noche voy a cerrucho, 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 ya esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Ya esta noche doy cerrucho, 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 ya esta noche doy cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber, traiganla más llena porque voy a amanecer María Caquito se le pantió La cama que chavulé le dio La trajón pa' que la arreglara Porque soy el que la clama Clama, 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 clama Clama, 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 clama Consuelo The Heat Manager El auténtico y único creador de esta maquinaria Cosué Diseñador gráfico Jay Jensen Una cosa loca, esa mamá chota A ella no le importa que la avianzó ya alta Te gusta la fiesta y la discoteca Tú escuchas champeta, no comete nada Suelta, que suelta, que suelta, que suelta Suelta, que suelta, que suelta, que suelta Suelta, que suelta, que suelta, que suelta Suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta La conocí, es tremenda mamazota Pero confunden, ella es una cosa loca Le das trago y se enrumba Se la desea, pero te la quieres llevar Y no se le da Tiene a todo el mundo medio loco, mandando un ría El pico es loco a ti también Y a la mía, yo me la quiero vacilar Y no se vea Y la viera se enrumba Y al carácter Ella es, ella es una cosa loca Ella es, ella es una cosa loca Y de San José Guaniva Y de San José Guaniva Y de San José Guaniva Esta, suate Esta, suate DJ, DJ Y hacer Villaruel Y hacer Villaruel Con suerte Después que dijo que no me quería Después que dijo que se marcharía Después que dijo que no volvería Ahora mami tú quieres volver Ay mami ya pa' qué, ay mami ya pa' qué Si ahora estoy soltero y la vacilo como es Ay mami ya pa' qué, ay mami ya pa' qué Si ahora estoy soltero y la vacilo como es Ay mami ya pa' qué, ay mami ya pa' qué Si ahora estoy soltero y la vacilo como es Ay mami ya pa que, ay mami ya pa que, si ahora estoy soltero y la vacilo como es, ay mami ya pa que. No veas producciones, va con el insoportable, DJ Profeta, a los favoritos Display, tu sabes que nosotros somos los especialistas en esto, que te quede claro, y quien mas, RTL, Letro y Latino. Ahora que estoy soltero, soltero yo me los pego, soltero la vacilo y me gozo a la que quiero. Ahora que estoy soltero, soltero yo me los pego, soltero la vacilo y me gozo a la que quiero. Ahora que estoy soltero, soltero yo me los pego, soltero la vacilo y me gozo a la que quiero. Martín y Jesús Quiceno, oye Pepe Crisien, sin redes papi, dime lo logre ir a debajo. Ay mami ya pa que, ay mami ya pa que, si ahora estoy soltero y la vacilo como es. Ay mami ya pa que, si ahora estoy soltero y la vacilo como es. Ay mami ya pa que, ay mami ya pa que, si ahora estoy soltero y la vacilo como es. Triste, aunque debería estar feliz, con una sonrisa porque al fin, hoy puedo hacer lo que quiera, lo que quiera. Tengo como 500 contactos, que quería que estuviera, libre solo y a la orden soltero. Pero, ahora no se de que forma, me saco eso del pecho, que cada día me mata y me desvela. Dime, dime, dime tienes un amarre, un muñequito, una vela, para que yo enamorarme no volviera. Dime, que fue lo que tu me dices, porque no puedo parar de recordarte, hoy muero del miedo. Porque, todo me huele a tu cuerpo, porque no puedo parar, porque ahora todo me sabe a tu boca también. Cuando estoy como otra nena, me acuerdo de ella, siento que me vuelvo loco y eso me desespera. Dime, dime tienes un amarre, un muñequito, una vela, para que yo enamorarme no volviera. Dime, que fue lo que tu me dices, porque no puedo parar de recordarte, hoy muero del miedo. Porque, todo me huele a tu cuerpo, porque no puedo parar, porque ahora todo me sabe a tu boca también. Dime, no pegas a ver el tremendo, el que cambió el juego, flaco, iré a usted, copia, campeotero. Pégalo, 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 ahí, 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 ahí. Por ahí me dijeron que te vieron bailando arriba del vaso, donde me te avas en la agüita, pero yo me trapo los oídos y a nadie le hago caso, dicen que eres la brujita. Brrr, brrr, brrr. Brujita, dame tú cosita, pa' ver si se me tira, báilame encima así a gallaita, y yo me persiro con la botellita. Brrr, brrr. Brujita, dame tu cosita, pa' ver si se me quita Báilame encima, ciega yaíta Dame tu cosita, ah, ay Sus tapitas y frayas, pere Por ahí me dijeron que te vieron bailando arriba del vaso ¿Dónde me da pa' hacer la agüita? Pero yo me trapo los oídos y a nadie le hago caso Dicen que eres la brujita Brujita, dame tu cosita, pa' ver si se me quita Báilame encima, ciega yaíta Y yo me persigo con la botellita Brujita, dame tu cosita, pa' ver si se me quita Báilame encima, ciega yaíta Dame tu cosita, ah Ay, dime, ¿qué fue lo que tú me dices? ¿Por qué no puedo parar de recordarte? Hoy muero del miedo ¿Por qué? Todo me huele a tu cuerpo ¿Por qué no puedo parar? Porque ahora todo me sabe a tu boca también DJ Jazzer Villarruel Música